Ay, qué cara se le queda a Jacob Ah, pobre Es lo que hay Bueno, ahora vamos con Yoringel No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no, 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 no me When did they glance at me Ah, like all the time Constantly I I don't believe you You're just trying to trick me Oh Geez, you boys are hopeless I don't care There's only one person I want to look at me anyway Oh I mean Dang it You better not tease me about it Winnie Why don't you go tell this person then It's not easy, you know I I don't know good words Vale, para conseguirlas tenemos que darle una foto No, bueno, sí Y no sabes cómo expresarlo en palabras, ¿no? Entonces, ¿qué si no? Bueno, estas flores son especiales en que expresan tu amor para ti No tienes que decir una palabra Preguntas de eso como un signo que dice, hey, me gusta ¿R-reel? Esto no es un truco, ¿no? Esto es algún tipo de truco, Winnie Para llorar de la palabra, ¿quieres tener esto o no? Uh, dame eso, por favor Por favor, dame una Entonces, uh, ¿te vas a ponerla? Sí, por supuesto, solo... ¡Vale, me estás nervioso! Bien, chico de amor ¡Dios! ¡Muy agradecido! ¿Y por qué se ha ido? ¡Vuelve! A ver, no sé dónde están Corre, cógelo Muajajaja A ver cómo están No quiero interrumpirla No quiero interrumpirla La gusión sobre Euringol Bueno... Tenemos que entrar en el aula Venir aquí a la estufa Y encendela Y encendela Unos de abuelos Unos de abuelo Sonidos Unos de abuelo Que se ha ido Por favor Especial Unos de abuelo ¿Qué pasa? Ahí está. No, pero lo que nos interesa es la llave. Se lo podía haber contado, al menos que malvada que es. Pobre Hans. Sí, porque ya tengo la llave que necesito para entrar aquí, al cobertizo. Sí, porque ya tengo la llave. y volvemos y ahora con los guantes cogemos esto y le decimos otra vez que vaya a hacer la prueba esta vez creo que si ahí está ok, momento de verdad espero que mi objetivo sea bueno oh my what was that? that was quite an unusual method but quite effective I must admit how did you do that? science science tell her it was science it was just just practice mrs. Vogt like you said what? well done Hans you have indeed passed you should be proud what the heck Hans oh hi Winnie that worked wonderfully with the tea being hot the sublimation happened even quicker than I calculated why didn't you just tell her how you did it? she's always telling us we're wasting our time putting us into tension just when she was impressed we could have shown her she's wrong I got the spell book though Winnie isn't that enough no she she has to know she can't always bully us around she does care about you Winnie what about you this stuff in here you've made this isn't a waste this has potential it it has things even witches can use and learn from too but it it was a test for witchcraft I would have failed and not just that you're not winning Mrs. Vogt's whole life is dedicated to witchcraft and people need time to accept changes like that don't you see no I don't see your experiments deserve attention not like this okay if we want other people to be patient and understanding then we need to be patient and understanding too okay Winnie oh fine for now they'll see eventually but but good work on getting the book and stuff you too Winnie we made quite a team huh creo que ya lo tenemos todo vamos a ver si lo todo ah I'm not sure but would this work for a white candle chalk yeah yeah that that should do nicely let's see then that means we still need something some something and then getting close? correcto here for the blue dye will this be alright? let's see then that means we still something to make something and then just two more two more and then we're done hey Hans will the string on this work for the that's great Winnie nice work let's see then something to make something and then that should do it you're so close Hans just one last thing you really have done so well you know thank you Winnie Hans I think I got something good for purple dye definitely this is great Winnie that means now we have everything we have it all now wait you mean the incantation? let's do it alright then the candles go here and here right that's good okay good now just read from this bit here Winnie me? why me? you say it Winnie alright fine give it here ahem oh great and all-knowing goddess come to me here is the place and time for thee I wish to open the eye of three oh great and powerful Minerva allow me to see that's it Winnie it's working gift me with your sight and awareness open to me my knowing within make others thoughts clear so it is plain what is mine and what is theirs so so mode it be eee enough you who will toy with the spirit you who brings suffering and pain me? what? suffering and pain? how do you alter on parten? the path is already writ the girl with the third eye watches but it is too late too late too late third eye? what girl? me? not for you never for you the stones will not work only for her I know where the girl's eyes are open yours are forever closed but my test I need them your soul too far corrupted the third eye girl will empower the dark you should never have sought to steal her spirit steal the spirit? no my machine the devil's hand closes in to beget a life of evil what? what are you talking about? what are you talking about? what is she talking about? what are you talking about? we need so much hate so much sorrow so much death no stop please life will be gone she cannot rejuvenate only understand the word is irrevocably woven but the pattern is incomplete wait weird? already woven? now now in the falling of dusk the owl of minerva spreads its wings late as it may be seek the third eye girl who intends to remove you remove me? a girl removing me? Janneka reject her hand and there is no hope for you take her hand take it let it end let it end let it end let it end he left the bow huh? I I don't understand my third eye can't be opened Winnie this is bad I know it's bad my test no Winnie if I can't get this telekminus then 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 what am I going to do now? maybe maybe we should stop now Winnie yes that's it that's what I have to do we should have done it from the beginning wait you you don't mean I have to get it I have to get the amber orb Winnie no the vice of Frauen nonsense I'm not failing this I'm going to prove them all right we're wrong mother Janneke all of them Winnie if something happens to you don't you see I'm out of time this this is our weird we're talking about this is my life I don't want to have a bad faith given to me Hans I I know Winnie I'm I'm just saying that if something happens to you it has to be her she's the only one who has seen it if she won't tell me where it is then I'll just I'll make her show me but if something happens to you Winnie then I'll be 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 all alone again no no entiendo bueno si que lo entiendo pero se refiere a que va a hablar con la única que vio el orbe va a ir a por el orbe eso esta claro vale vamos aqui ahora vamos con Yorinda All right, Yorinda, no more of this not-talking game. Tell me where you saw the amber orb. Look, I know you told Mother about it, okay? I saw it myself. In the classroom, she asked you what happened when you fell in the lake. So, you wrote about it. You wrote it down. You wrote about seeing the orb. Everyone saw the note, so there's no use lying about it. Yorinda, I've helped you with your silly boyfriend. So, so now it's your turn to do something for me. I need this. If I don't get that orb, I'm going to fail my test. Don't you get it? Aren't you my friend, Yorinda? Good. Then let's go already. And with the dusk, the time for a new beginning arrives. What do you think, Hans? Isn't it beautiful? How fortuitous it is. Of all the moments for the protector to neglect its duty in the search of its infant, I wonder, will the girl from the Westwoods watch over this very moment? Who knows? Perhaps. What does it matter? By then, I would have had my fun. Yorinda, what are you doing? Is this it? Is this the spot? Oh, hello, very young one. The devil. Say, you don't suppose you could help an old man, could you? I'm ever so thirsty. But these waters don't appear to be safe. Huh? Thirsty? I don't have time for... Wait. This jacket. Whose is this? Whose jacket is this? You children, you don't listen, do you? I also told him about these waters. But you people don't listen. Him? He... No. I told the boy it wasn't safe. But he jumped in anyway. No! Hans? Hans! 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 Oh, my God. Ah, ah, ah I Where your sister has succeeded you have failed it was a test of moral Winfried a a mere taste of moral why Winfried a but no wait And so the word is seen clearly by all and I shall now decree its path young Yannake on you the norms weave eternal Youthful beauty a fate of wealth and the king's hand in marriage no No, but for you win Frida you the norms weave Differently you shall be cursed with an appearance to match your cold ugly heart no Mother please bitter and alone as you may be The world will see you as you are. No, it's not true. You're in the tell them you're in the Help me Mother mother, please. I I'm sorry when Frida this I Tried to make it right for you, but this This is now the will of the Norns But mother mama please When Frida be gone with you child No, no I I'm so sorry when Frida No you 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 know I'll get you back for this. I'll 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 get you all weiter No 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 I'm sorry No I'm sorry No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por no matter what might have passed, what travels and trials succeeded, it was all for a cause not forgot. And so we shall always remember the courage of that girl, and the strength in the innocent of heart. Well done, it's over. If you have seen the series, you will know. It's pretty good, it's... 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 I like it because... It doesn't repeat a lot in the scenes. Tiene una historia continua y va variando bastante bien, ¿no? Tenemos... Al principio en la torre de la bruja, escapamos, vamos al pueblo. En el pueblo nos encierran en... En las celdas. En los calabozos, digamos. Salimos de los calabozos, vamos al reino. Y luego en el reino, ¿no? Digamos que vamos al pasado, ¿no? Ya para descubrir todo el misterio, ¿no? Se va descubriendo poco a poco. En parte, no es muy sorprendente. No te sorprende así muchísimo, porque ya más o menos te lo vas viendo venir toda la historia. Creo que igual la forma de contarlo... Hay algo que me falla en el juego. Queda muy... Suave. Tiene buenos momentos, ¿no? Sobre todo al final. Me ha gustado mucho más al final. Va enganchándote de la historia. El principio me gustó y el final me ha gustado. En el medio, lo de los calabozos, en el pueblo... Hay algo ahí... Tiene buenos momentos y momentos que igual yo creo que sobran. Para contar la historia, ¿no? No es necesario para lo que quieren contar. Igual el juego se hubiera quedado un poco más corto. Se hubiera quedado muy corto, ¿no? Pero a lo mejor hubiera sido más... Más continuo, digamos, ¿no? Que no hay esos bajones. No hubiera tenido bajones si lo hubieran hecho algo más corto. Pero claro, el juego hubiera quedado corto, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Como contar una historia, ¿no? Porque igual hay quienes se quejan de que el juego es muy corto. De que la historia tiene muchos altibajos. De que tiene relleno, de que no. Yo soy de las que prefiero que no me dan mucho relleno, ¿no? Que la hagan... Que no quede excesivamente resumido. Sino que esté en su justa medida, ¿no? Que si la historia se puede contar con menos, que no... Que no hayan cosas que puedan estar un poco de más, ¿no? Que es lo que me ha parecido a mí. Quitando esas cosas que no son mucho. La sencillez me gusta mucho porque es muy sencillo. Al final parece que está mucho más trabajado, ¿no? Cuando están contando... Al final lo transmite bastante bien. No necesitas más para transmitir la historia. Me gusta... Ana es muy simplona. Es un personaje muy simplón. Pero me parece que va concorde a lo que cuenta la historia, ¿no? Y que tiene sentido, ¿no? Conforme al hecho de que había estado encerrada. Nunca había salido de allí. Por tanto, es normal la inocencia, ¿no? Y la ingenuidad con la que se va desarrollando, ¿no? Pero va aprendiendo conforme va pasando, ¿no? Una niña que quiere curar a su abuelo. Pero se encuentra con que hay algo mucho más que no es solo, ¿no? Que la enfermedad de su abuelo viene dada porque la bruja, ¿no? Winnie, buscaba a la niña para conseguir su poder, ¿no? Esa obsesión desde niña por esos... ¿No? 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 Y nada, como iba diciendo... No sé ni por dónde me he quedado. Y... Sí, como iba diciendo, que se ve envuelta, ¿no? En todo eso, ¿no? En toda esta historia. Eh... Como tenía, eh... A Joringel... No, no, como se llamaba, ¿no? Y la novia, ¿no? Que no hablaba, ¿no? Que los había... Los había tenido ahí encerrados para sacarle, no sé, por venganza o... La verdad es que es... Eh... La historia es muy fuerte. Es... Es muy cruel. La bruja es muy mala, ¿vale? Todo lo que hace ella. Luego, vemos, ¿no? Como decía, Ana busca la bondad en todos, ¿no? Y tenía algo de buena, sí. Pero... Lo tuvo. Y cuando tomó la decisión... No tomó la decisión correcta. En ningún momento... Eh... Acaban con ella, ¿no? Ella misma cae... Porque... No... No le da la mano, ¿no? Igual que no se la dio su hermana cuando le ofreció la mano... Eh... No le da la mano a Ana, ¿no? Y... El... El espíritu este que sale al final, le dice... Le dice eso, ¿no? Que... Que acepte... Ella decide. Puede dar la mano, ¿no? Si tiene un... Un... Un camino... O no darla y... Y... Se queda... El camino que eligió. Ella escogió ese camino, así que... Bueno... Es... Es triste... Es triste porque... Sí que es cierto que parece injusto, ¿no? Por lo que pasó. Pero es cierto que pudo... Tenía... Al igual que todos tenemos la decisión de poder cambiar eso, ¿no? Igual que a Ana en un momento cuando le han engañado, ella también podría haber intentado tomar venganza, pero... No lo hace. Sigue luchando, ¿no? Intentando... Cambiar las cosas. Y en este caso, pues cuenta un poco eso, ¿no? Que a pesar de Ana no pierde eso, pero... Por ejemplo, la hermana sí que se había rendido ya con ella. Y bueno, de todas formas, pues no hubo nada que hacer, ¿no? Sí que salvaron la historia y tal, todos felices. Pero ella cayó, no había forma de solucionarlo porque... Todo lo que había hecho era un poco eso, ¿no? No puedes ya volver al pasado. O sea, ya está escrito. Está... No sé, yo lo he entendido un poco así. No sé si me habéis entendido. Pero yo me explico de una forma muy extraña. Está muy bien. Porque es un cuento... Está contado de una forma infantil. Es una historia fuerte y... Con un... Un buen mensaje, ¿no? Dentro del que cabe siempre y cuando... Tengamos un poco de... De autocrítica y un poco de crítica hacia la historia, ¿no? Sin... Sin darlo todo como... Que... Que el mensaje es exacto. Pero que sí que te hace plantearte ciertas cosas y que está... Está muy bien. Es un juego recomendable. No es de los mejores. Pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Nos veremos en próximas series. Todavía no sé qué voy a traer. Bueno... Tengo mucho por traer, pero... No sé cuál será el siguiente juego que traiga. Salud... Y buen juego. ¡Gracias! ¡Suscríbete!